Buenas noches Isla Amnistina, la gran final, tenemos el placer de estar otro año aquí, por todos vosotros y para vosotros, la cabalgata del orgullo gay, comenzamos, gracias por venir. Pero me di cuenta enseguida que tenía dos huevos o es, Isla Amnistina, Aleluya Isla Amnistina, Isla Amnistina, Aleluya Isla Amnistina, a que suena bien a nuestra reina, y a presentarte, cuando la veas, es como su madre. Padre, eso lo han dicho, pero hoy se va a saber, que el pangullo y el pantiguita, tuvieron una niña joven, y su nombre es Panduguita, Panduguita, es una gran mujer, de cara a su mamá, de cuerpo a su papá, y quiere ser reina del carnaval. Y aquí estamos todas, orgullosas las demás, sube a mi carrosa, que está peseando tú, tú y tú, venga ya, si a ti te da corte, te puedes poner aquí detrás, no lo pienses más, y súbete ya, que el orgullo va a empezar, aquí está Juan. Y aquí está Juan. ¡Cállate! 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 ¡El mejor carnaval que hay en la provincia de Huelva! ¡A was on the fro- oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡A was- ah! ¡Oh! ¡Vamos a cantar un paso doble! ¡A was on the paso doble! Dedicado a una cita que tuvimos un día con un... Con un... Con uno que nos entró por Instagram. ¡Oh my god! Instagram, para quien no sepa lo que es, es más o menos como Instagram. Muchísimas gracias. Os lo dedicamos a todos los que tenéis Instagram. A los que no... ¡Hacerte un tuite! ¡Twite! ¡Twenty! ¡Twenty! ¡Oh, ya no tiene señor Twenky! Digo... Antes, antes estaba presentando al presentador, digo... ¡ED! ¡El pandulle, me traía la voz del pandulle! Ahora, ал... ... téléphone al amor a la del nata! Mentor 3 Venga, vamos. Venga. Open, ¡same! Uff! ¿Está en mi cámara? ¿Está en mi cámara? Pues vuelveme nada que me la llevo. Conocí, vámonos. Conocí a un chaval, me agregó al Instagram Me quería conocer y quedé para cenar Hola, qué guapa estás, este no sospecha nada Lo que quiere es la gata, qué sorpresa se va a llevar Me preguntó guapa, ¿tú en qué traba? Yo soy peón de una obra Ay, perdón, qué confusión, cajera, yo soy la que cobra Me preguntó si tenía algún niño, estoy hinchada Yo soy estreñío, perdón, apago, es que soy muy bromista Esta barriga es cerveza, cariño Nos fuimos pa' casa, yo seguía pensando Cuando yo me bajé el tanga y me vea que yo colgando Que sin vivir no sé lo que hacer Lo malo es que la tenga más grande que él Él me agarró, me dio un abrazo, me dio un beso Yo me puse todo nerviosa y se puso aquellos pies Él lo miró, se puso a correr Espera el favor, te lo iba a decir No es que esto es pa' mí Con el permiso de mis amigos, se los voy a dedicar a mi hija que es dama Y a mi padre, el gran Paco Chávez, que es el precursor, de alguna forma, de la reina del carnaval Nombró a la primera reina del carnaval Con 80 años, ahora duró otros 80 Decirle al Paco Chávez, si lo estás viendo Paco, ¿dónde estás? Paco, ahí está mi Paco Adóptame Paco, adóptame Paco, tú y yo Jesús alante, qué pelotazo Paco, hazle una foto, Paco, por lo que más queramos, Paco Paco, ¿dónde está mi Jesús? ¡Dó Jesús, dó Jesús! Paco, mi Jesús es de... ¡Déficití, Paco, déficití! ¡Woo! ¡Una balón! Carnaval Carnaval, hoy por ti Los sueños puedo cumplir Que mi padre pueda ver A su nieta tan feliz Ese que un día fue Quien nombrará a la mujer Más hermosa en carnaval Una perla en este mar Debes sentirte orgullosa, hija mía Ser nieta de Paco Chávez Ya lo sé Ya lo sé Para mí No hay nadie como es mi padre Él me enseñó a vivir con alegría Siempre en su cara Con una sonrisa Lo único malo que mi padre hizo Llamarme nada en vez de Francisco Canta, ríe y baila Que no se pare el tiempo Pero tú no tengas prisa Por despertar de este sueño Siempre será Un año especial 50 aniversarios Y tu dama en carnaval Gracias a ti Siempre tendremos una reina La mujer en carnaval Es la imagen de nuestra fiesta Te pido adiós Si vuelvo a nacer Solo quiero ser Ser el hijo de Angociable Nosotros estamos acostumbrados A hacer este tipo de paso doble Me ha costado mucho tiempo realizarlo Porque realmente siempre intentamos Haceros reír Y haceros pasar un buen rato Porque me ha asustado las compasas Para hacer llorar Así que vamos con dos cumples Uno dedicado a cómo escribe Nuestra amiga Zayda Bandulla En Facebook Y otro dedicado a los calvos Que van a Turquía Los calvos Que es sin pelo Me apareció Me apareció Una petición Pa' que la agregara Al Facebook Bandulla, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Le puse yo en su Facebook Me contestó también En cuanto dice No, loro Pandora Yo rifo ¿Qué dicen? Pandulla Yo no entendía Un carajo Pandulla Tranquila Escribe Despacio Ella ponía De nuevo La calle En mi mar A disfrutar Ludo Pandulla Escribe Escribe Más lento Nos vemos Te espero En el ámbito Me contestó Me contestó Tuve lo mío Me dice pa' mí Una copa Cuando la vi Lo comprendí Tú nunca escribe Con los dedos Tú escribe con la nariz Ahora yo lo entiendo Lo que me ha ligado Este carnaval En nuestra cabronza Yo me voy a cantar Y si me guiña un ojo Alguno de los tíos Yo me doy la vuelta Y me guiño el mío Yo me doy la vuelta Y me guiño el mío De moda están De moda están Los calvos van Todos de viaje a tu día Dicen que allí Hay solución Pa' los que tienen calvicia Les quitan pelos del brazo Del culo en la espalda Le ponen la venda Parecen atletas Fue uno del pueblo Tocar vos Y el doctor le dijo Lo siento No hay pelo Tú vas a tener que ponerte Un peluquín bueno Como el batanero Él se puso con nervioso No me diga eso Me muero doctor Él le enseñó Mire doctor Los pelos que tengo En los huevos Él los miró Y se asustó Con eso No me cabe duda Que te va a quedar Los pelos Como el peluquín Lo que me ha ligado Este carnaval En nuestra carroza Yo me voy a jantar Y si me guiño loco Alguno de los tíos Yo me doy la vuelta Y me guiño el mío Yo me doy la vuelta Y me guiño el mío Le hemos quitado El atornillamiento Los tornillos que tiene que lavado el pepí en el suelo Hoy se mueve más Bueno vamos a finalizar Con el popurri para nosotras Ha sido un placer visitaros La burga esta Está patocinada por Vileda Y Y Por el lavado de coche Que tito loca Finalizamos con el popurri No quiero que te ríes Muchísimas gracias de corazón Trabajaremos el año que viene lo mismo Seguiremos estando aquí 20 años más Muchísimas gracias de verdad Y la visita Quiero De verdad de corazón Daros las gracias Por ser El mejor público que hemos tenido hoy Y Y para terminar Gracias de corazón Vámonos que yo Sentimiento Lesatame, lesatame Fíjate si soy gay Que del vientre de mi mamá Al yo nacer De culo ven y allá Cuando yo abrí los ojos Y miré al doctor Javier Qué guapo es Y un ojo le guiñé Morao Nací con el cordón Enrollao Me dio en el culo Y le dije yo Desatame Y pegame Más fuerte Así, así Y a mí me gusta Que me Pegues Así Y mi mamá Le dijo al doctor Dígame doctor Es niña o niño Y él contestó Y él contestó Un poco de los dos Pero lo mejor Fue cuando hice la comunión De marinerito Rosachillo Es marito Imposible de olvidar Para Monserrat 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 baby Monserrat gobernaba Compis y el PP Y Paco Zamudio No sabía qué hacer Paco dijo a Monser Vamos a hacer un parto Y primero habló Monser Y luego pidió Paco Yo quiero la alcaldía Y ganar más dinero Paco dijo yo quiero A tu marido Que es bombero No te preocupes Que es solo un rato Vamos a ser feliz Hazlo tú por mí Hazlo por el pacto Y cerramos el trato Coño que lo cerraron Vamos que lo cerraron Y nos mandaron al carajo Chope A tu guía se van por el chope A ponerse pelos en el chope Y se vienen patas Con la nuca Tues cargadas Vamos a comer Vamos a comer Que salen los reyes A las dos Vamos a comer Vamos a comer Que ahora cabalgatas A las dos Fui mago y los reyes Mago Toco la comida aquí Y me dijo Bartasar Tu has comido flamencín Me pegaron un balonazo Me dejaron madera Y en el ojo mojamas Y se al carajo ya Me tiraba el caramelo Y yo lo cogía así Y detrás había uno Que entonces ponía así Y yo corría Y corría Y corría Y esa mojana Me la quedo yo pa' mí Y ha cantado La Sevillana Que le enseñó Mi amigo Julio Que cantón Yo soy del sur No se supo Ni una de ellas Y le voy a decir ¿Por qué? Porque los de Canal Sur Se la daban al revés Algo se muere en la cara Para terminar este avorriu Quiero decirle a toda gente Que habla Por ahí Que no parar de criticar Que si nos vamos a desnudar Pues le quiero decir yo Pues le quiero decir yo Que estás cerrado en un hermano Y no puedes salirte No tengas miedo Que se te canta 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 Y suelta a dos Y grítale a los cuatro vientos Yo soy marido La vida se vive una vez Y la tienes que disfrutar Que te importa Que se te canta Y la tienes que disfrutar Y la tienes que disfrutar Que se te canta Y la tienes que disfrutar 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 ¡Gracias!